Y la muchacha, y la muchacha con su bebé. Yo lo veo, yo lo veo, tranquilizada, tranquilizada. Mataron a muchacha. Y la gente se lleva en un poquito los niños. Y ese niño va a estar nerviosa o no. Tienen hijos con ellos. Pero dice que es la comida para ellos. Ellos saben quiénes son. Digo, esto es la seguridad de aquí. Si yo estoy a la par de ellos, pero lo que hice fue... Me ponen ahí en la caja de casa, y esperan que fuera la voluntad de Dios. Qué barbaridad. Y dispararon a otro. Dispararon a otro allá.